Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina unión, y el amor con que yo vivo, hace a mi Dios mi cautivo, y libre mi corazón. Y causa en mi tal pasión, ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duró estos destierros, esta cárcel y estos hierros, en que está el alma metida! Solo esperar a la salida, me causa un dolor tan fierro, que muero porque no muero. Acaba ya de dejarme, vida, no me seas molesta, porque muriendo, ¿qué resta si no vivir y gozarme? No dejes de consolarme, muerte, que ansita requiero, que muero porque no muero.